Alma mía, sola siempre es sola, sin que nadie comprenda Tu sufrimiento tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre lleno de dicha y de placer En el liceo y placer En el liceo y placer En el liceo y placer Las cosas secretas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada En el liceo y placer Lo que me hagas de ser, con su hogar aliento, cabeza me sintiera Lo que yo siento y a veces me pregunto lo que pasaría Si me encontrara un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dije sentó con la mirarme sin decir nada Si me encontrara un alma, si me encontrara un alma Si me encontrara un alma, por la mía Y a veces me encontrara un alma que al mirarme sin decir nada Y a veces me encontrara un alma que al mirarme sin decir nada En el liceo y placer En el liceo y placer